Al fondo se ve el logo de Century Fox, donde va a ocurrir una pelea entre Wolverine y Deadpool en Deadpool 3. Algo que da a entender con todos estos viejes en el tiempo que está haciendo Deadpool, que hasta le causó daños a su anterior dueño. Recordemos que Deadpool y los X-Men le pertenecían a Century Fox, y en el anterior video les mencioné que Deadpool estaría haciendo chistes y referencias sobre películas, por ejemplo Doctor Strange y el multiverso de la locura, pues según mi teoría Deadpool llegaría a matar a Wolverine de Century Fox, pues posiblemente Deadpool le va a estar peleando con Wolverine y este estaría creando un suceso que no debería pasar. Algo así como los eventos canon en Across the Spider-Verse, prácticamente Deadpool le estaría destruyendo al mundo por estar peleando contra este Wolverine. Recordemos que también estará la TVA en Deadpool 3, pues así como lo vimos en la serie de Loki, este estaría buscando a Deadpool por todos esos viejes en el tiempo que tienen grandes consecuencias. Pero yo quiero saber qué opinan ustedes en los comentarios, qué opinan de esta pequeña teoría que les dije aquí, o si ustedes tienen algún tipo de teoría lo pueden escribir en los comentarios, suscríbete a este canal y dale like a este video. ¡Gracias!